En la Plaza de San Pedro del Vaticano, ante más de 15.000 personas congregadas, el Papa Francisco instó a cristianos, judíos y musulmanes a rezar por la paz, al destacar una iniciativa que busca elevar una plegaria multitudinaria este jueves 8 de junio. En la Plaza de San Pedro del Vaticano, entre el presidente israelí Pérez y el presidente palestinense Abbas. En nuestro tiempo hay tanto necesidad de pregar cristianos, ebreos y musulmanes por la paz.